Buen día camaradas, continuamos con la lectura del libro Discursos de Maximiliano Robespierre. ¿Por qué no cesan de ultrajar a las secciones que le han elegido? A las secciones que han elegido esos mismos electores a quienes ellos difaman con tanta audacia, que han ratificado solemnemente por sí mismas la elección de aquellos mismos diputados a quienes ellos no se avergüenzan de proscribir. Esas secciones, en fin, que han conquistado el reconocimiento no ya del pueblo francés sino de la humanidad, por la profunda sabiduría con que han preparado durante más de 15 días la última revolución. Por el sublime valor con que han dado solemnemente a toda Francia la señal de la sagrada insurrección que ha salvado a la patria. Mientras los parisienses, unidos con los federados, abatían al despotismo, mientras enviaban a 40.000 defensores intrépidos para combatir a los enemigos del Estado, los infames libelistas sublevaban en contra suya a los franceses de los demás departamentos. Los diputados llenaban de ridículos, terrores y de fatales precauciones a los diputados que debían componer la Convención Nacional y arrojaban por todas partes el germen de la discordia y de todos los males que le suceden. Si la Convención Nacional no hubiese hecho aún nada que respondiera ni a la altura de la revolución ni a las esperanzas del pueblo francés, no habría que buscar la causa en otra parte que en la confianza con la que gran número de sus componentes se ha abandonado a los infieles guías que de antemano los habían engañado. ¿Cómo van a preocuparse de la felicidad de la nación y de la libertad del mundo cuando sólo están preocupados de procesar al patriotismo parisiense? ¿Cuándo? En medio de la profunda calma de que están rodeados, esperan constantemente los tormentos de las que tanto han oído hablar. Y esos terribles agitadores a quienes todos los días nos menciona una coalición intrigante, cuando parecen lamentarse de no encontrarlos por ninguna parte, cuando en el fondo de algún departamento tiene lugar uno de esos movimientos inseparables de la revolución que, en cualquier otro momento, pasaría incluso desapercibido. No falta nunca un ministro que lo describa ante la Asamblea con rasgos espeluznantes, ni los intrigantes de la República dejan de aprovecharlo para atacar a los agitadores de París. Cuando el pueblo, preocupado por sus subsistencias, detiene un barco de trigo, los culpables son los agitadores de París. Cuando unos soldados son acusados, justa o injustamente, de insubordinación, los culpables son los agitadores de París. ¿Creéis que cuando 100.000 desgraciados franceses estén a punto de quedarse sin pan por culpa de la quibra de los directores de una bancarrota pública, los intrigantes se ocuparán de los medios para socorrerlos? Solo pensarán en clamar contra la comuna de París, que ninguna culpa tendrá de ello. Cuando los ciudadanos de París plantean una petición que, en boca de cualquier otro, hubiera obtenido los mayores elogios, el presidente la calumnia con una respuesta insidiosa y preparada de antemano y la facción la denuncia a toda Francia. Cuando unos ciudadanos, unos magistrados, merecen la estima de la República por el valeroso desvelo con que han desenmascarado y ahogado las conspiraciones de la Corte, de las cuales presentan pruebas auténticas, solo piensan en procesarles, porque pertenecen al Comité de Inspección de la Comuna de París. Cuando unos obreros del campo, que como todos sabemos carecen de trabajo, vienen a la Asamblea a plantear espontáneamente y pacíficamente una legítima petición, se trata de un motín estimulado por los diputados de París. Un miembro de la Asamblea comunica que hay 4.000 obreros sublevados en la Plaza Vendomé. La Asamblea se alarma, no hay un solo obrero. En otra ocasión, otro miembro anuncia que el pueblo se ha sublevado ante el Palacio Real. El Palacio Real se encuentra tranquilo y desierto. ¿Qué ocurriría, pues, si efectivamente tuviera lugar algún movimiento parcial que fuese imposible de prever o de impedir? El Palacio Real, entonces, quedaría demostrado a los ojos de todos los departamentos que no hay nada exagerado en el horrible retrato que han trazado de los horrores de los que parece ese escenario y que los representantes de la República deben huir de la ciudad, sacudiendo el polvo de sus pies. Este es el acontecimiento que los intrigantes de la República guardan con impaciencia. Felizmente, hasta el momento, los ciudadanos parecen haber adivinado su intención. Este pueblo valeroso ha luchado contra la miseria y ha impuesto silencio a la indignación que podían excitar todas esas infames persecuciones. Y no es el menor milagro de la Revolución la profunda calma que reina en esta inmensa ciudad, pese a todos los medios que cada día emplean para estimular algún movimiento favorable a sus pérfidos planes. Este era también uno de los principales puntos de la política de Lafayette, provocar disturbios para asustar a la Asamblea Nacional y a todas las gentes pacíficas para imputárselos enseguida a los patriotas. También en eso saben imitar a aquel conspirador, su antiguo amigo, y posiblemente se encuentren más cerca de serlo de lo que se piensa. Pero la tranquilidad pública les irrita, por eso son cada vez más apasionados calumniando a los franceses de París.